¡Presidenta! 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 Se echó para atrás la reforma educativa. Prácticamente todos los profesores de educación básica hoy están pacificados. Se están cambiando los libros de texto. Se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, se construye el Tren Maya, se construye el Tren Transístico, se están haciendo 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec. Se construyó la compra del voto del 2012 y lo que ha sido el triunfo del voto de México a partir del 2011. ¿Y en qué se basa esta revolución de las conciencias? Ustedes conocen muy bien que es un pensamiento del presidente López Obrador que ha marcado a México. De muchas maneras, por muchos y muchos, inclusive perdieron la vida para llegar a un país democrático en donde el pueblo de México estuviera representado. Y en nuestro movimiento nunca hay que olvidar lo que fuente San Juan de Manuel López Obrador. ...de los seres que se estén en la nación. Así que es falso que se mione el tratado, pero no solo es. Por encima de todo, la soberanía de la nación sobre los recursos naturales. ¡Presidencia! 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 Agradecemos, presidente, a este evento, que nos contribuyen a nuestrortễnico laboratorio ypoter dafür. ¡Oh, oh, oh!